¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos veo año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos veo año y felicidad A todos quiero desearle siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que nos vemos Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Hablando hoy para que no escuchen El tiempo se ha morido ¡Sigue! ¡Ale! 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 Feliz Navidad Ma te leo, ¿eh? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero gano y feliz ciudad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero gano y feliz ciudad